¡Curre, Plátano! 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 ¡Descansa en pedazos! ¡Curre, Plátano! 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 A la tarde la temo cualquiera. Maldicare. Esta noche cena será el infierno. Ándale. Maldicare. Maldicare. Toma, un supositorio. Soy el meón de España. Acércate, que tengo un regalito. Maldicare. 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 Te kooco. Maldicare. Maldicare. ¡Soy el número uno! ¡Tres minutos más! ¡Esta me la vais a pagar! ¡Agua! ¡Agua! ¡Aquí van a rodar cabezas! ¿En qué sentido? ¡Pínchame la tres! ¡Bye!